El libro del profeta Jeremías En aquel tiempo dice el Señor Yo seré el Dios de todas las tribus de Israel Y ellos serán mi pueblo El pueblo de Israel Que se libró de la espada Halló misericordia en el desierto Y camina hacia el descanso El Señor se le apareció de lejos Esto dice el Señor Yo te amo con amor eterno Por eso siempre me apiado de ti Volveré pues a construirte Y serás reconstruida Capital de Israel Volverás a tocar tus panderos Y saldrás a bailar entre músicos y coros Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria Y los que las planten Las disfrutarán En la montaña de Efraín Gritarán los sentinelas Ya es de día Levántense y vayamos a Sion Hacia el Señor nuestro Dios Esto dice el Señor Griten de alegría por Jacob Regocíjense por el mejor de los pueblos Proclamen Alaben y digan El Señor ha salvado a su pueblo Al grupo de los sobrevivientes de Israel El Señor nos guardará Como un pastor a su rebaño Escuchad pueblos la palabra del Señor Anunciadla en las islas remotas El que dispersó a Israel lo reunirá Lo guardará como un pastor a su rebaño El Señor nos guardará Como un pastor a su rebaño Porque el Señor redimió a Jacob Lo rescató de una mano más fuerte Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion Afluirán hacia los bienes del Señor El Señor nos guardará Como un pastor a su rebaño Entonces se alegrará la doncella en la danza Gozarán los jóvenes y los viejos Convertiré su tristeza en gozo Los alegraré y aliviaré sus penas El Señor nos guardará Como un pastor a su rebaño Santo Evangelio según San Mateo Saliendo de ahí Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón Una mujer cananea que había salido de aquel territorio Gritaba diciendo Señor, hijo de David Ten piedad de mí Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Jesús no le respondió palabra Sus discípulos acercándose le rogaban Despídela Porque nos persigue con sus gritos Respondió él He sido enviado a las ovejas perdidas de Israel La mujer se postró ante él Señor Le dijo Él respondió No está bien Tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos Sí, señor Repuso ella Pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces Jesús le respondió Mujer Grande es tu fe Que te suceda como deseas Y su hija quedó curada desde aquel momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!